Hola mi gente, Perú sigue colocándose en turismo en lo más alto en Sudamérica. Machu Picchu sigue brillando en el mapa turístico mundial. Por segundo año consecutivo, esta maravilla incaica ubicada en Perú, se ha alzado con el título de Mejor Atractivo Turístico de Sudamérica en los prestigiosos premios World Travel Awards. Este reconocimiento reafirma la grandeza y el encanto de Machu Picchu, convirtiéndolo en un destino imperdible para los viajeros de todo el mundo, con ello Perú nuevamente se alzó, con este reconocimiento hacia Machu Picchu, ganando a países como Brasil, Argentina y Colombia. La noticia no termina ahí, ya que la reconocida revista Forbes, ha destacado a Machu Picchu en su lista de los 10 destinos mundiales para disfrutar de unas vacaciones espectaculares. Sus majestosos paisajes, el enigma que rodea a las ruinas, y la energía mística que emana de este lugar, continúan cautivando los corazones de aquellos que se aventuran a visitarlo. El merecido reconocimiento de Machu Picchu, como Mejor Atractivo Turístico de Sudamérica, y su inclusión en la exclusiva lista de Forbes, consolidan su posición como uno de los destinos más destacados a nivel global. Con estas distinciones, Perú continúa demostrando su riqueza cultural, y atractivos naturales, invitando a los viajeros a explorar, y maravillarse con la historia, y los encantos únicos que ofrece este increíble país sudamericano. Finalmente mi gente, no se olviden suscribirse al canal, y dejarnos su like, ya que las personas que se suscriban al canal, ingresaran al sorteo con grandes premios, que haremos en el canal. Cuídense mucho nos vemos. ¡Gracias!